Ya hemos hablado aquí de la macro subasta de renovables que se va a celebrar mañana. Se pondrán en juego 2.000 megavatios ampliables a 3.000 si se da el interés necesario. El objetivo de esta subasta es permitir introducir las tecnologías renovables más eficientes en costes y que la convocatoria permita a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea, objetivos para el 2020. Para poder comprender todo este proceso, lo que significa y en qué consiste, tenemos aquí en nuestros estudios a José Donoso, que es director general de la Unión Española Fotovoltaica. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir hasta aquí. Gracias por invitarme, un placer. Bueno, ¿en qué consiste la subasta que se va a celebrar mañana? Para que lo entendamos todos, clientes, oyentes y amigos. Bueno, vamos a hacer lo posible. En principio, parte de una necesidad, España no va a cumplir los objetivos del 2020, hoy mismo lo ha reconocido de forma implícita el ministro en un tuit que ha enviado diciendo que España con esto se va a acercar, es decir, no va a cumplir los objetivos de la Unión Europea de que lleguemos al 20% de energías renovables en el año 2020, entonces hace un intento un poco de que la Unión Europea ve que se hace algo. Entonces saca esta subasta, es una subasta oficialmente tecnológicamente neutral, luego veremos que no es tal, pero lo que quiere decir es que todas las tecnologías pueden participar en la misma sin que haya una discriminación tecnológica. Cuando estamos hablando de todas, fotovoltaica, eólica... Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser tecnológicamente neutral, solo las más competitivas tienen una cierta posibilidad. Y salvo sorpresas muy grandes, mañana digamos que todo se va a jugar entre las dos más competitivas, que son la eólica y la fotovoltaica. Lo que sucede es que el diseño de esta subasta es bastante atípico, por decirlo suavente, es decir, no hay precedentes a nivel internacional de una subasta de estas características. En general, una subasta de energías renovables, una subasta energética, son bastante... Se pueden complejizar mucho, pero la base siempre es la misma. ¿Qué quiere comprar el sistema? ¿Qué quiere comprar el gobierno de turno? ¿Kilovatios hora? ¿Cómo se organiza la subasta? O sea, pues el que me da el precio por kilovatio hora más barato, a ese se lo concedo. Después pueden ser marginalistas o no marginalistas, en general que ya no son casi nadie y las hace marginalistas, o puedes dar una prima si es en una zona especial que quieres desarrollar más, puedes poner algún tipo de añadidos. Pero la base de la subasta internacional siempre es un precio por kilovatio hora. ¿Y en esta? En esta no. Somos unos grandes innovadores, que más me gustaría no serlo. Bueno, desechando toda la experiencia internacional, desde las subastas alemanas a la chilena, en lugar de que las empresas puedan ofertar su precio kilovatio hora más barato, lo que hace el gobierno es que te dice cuál es tu coste de inversión. Te dice, tú eres fotovoltaico, tú tienes un coste de inversión de 1,2 millones de euros por megavatio. Tú eres un eólico, tienes un coste de inversión de 1,2 millones de euros por megavatio. Y ahora, sobre ese coste de inversión, tú me vas a ofrecer un descuento. Bien, podría ser, dicen, bueno, pues en lugar de esto hacen y dicen quién ofrece un descuento mayor. Pero no. Pasamos a la segunda fase. Entonces, el gobierno dice, tú eólico vas a tener una producción de 3.000 horas. Y tú fotovoltaico vas a tener una producción de 2.360 horas al año. Entonces, lo que vamos a hacer es que cogemos ese descuento que tú me hayas ofrecido, eólico, y te lo divido por 3.000. Y eso me da un cociente. Fotovoltaico, el descuento que tú me hayas ofrecido, lo divido por 2.360. Y eso me da un cociente. Yo coloco esos cocientes en una lista, y de los más baratos a los más altos. Los que encajen con los 2.000, ahí cierro. Y el último eólico marca precio a todos los eólicos, y el último fotovoltaico a todos los fotovoltaicos. Bueno, la cosa ya de por sí es bastante enrevesada. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que después no quiere decir que ese cociente es lo que se cobre. Ese cociente se introduce en una fórmula, a esa fórmula se le aplica el criterio de rentabilidad razonable de la anterior contrarreforma eléctrica, y se le aplica lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que se aprobó en ese momento, que cada 3 y 6 años se puede cambiar esa retribución. Por lo cual llegamos a la primera gran paradoja. Es la primera vez que hay una subasta del mundo en que la gente se presenta a una subasta y no sabe lo que va a cobrar. Porque la ley se puede cambiar, se va a cambiar en el año 2019, y el secretario de Estado de turno puede poner la retribución que quiera. Con lo cual tú te estás presentando a una subasta, si ganas vas a hacer tu parque eólico o tu instalación fotovoltaica, la vas a conectar a la red en el año 2019, y en el año 2019 lo que salía de aquella formulita, a lo mejor cualquier parecido con la realidad de lo que vas a cobrar, no tiene nada que ver. Pero es que además la ley te dice que 6 años después te lo van a volver a cambiar. Con lo cual es la primera subasta del mundo donde no sabes lo que vas a cobrar. ¿Y con el gobierno se han mantenido conversaciones para decir por qué no optamos por subastas, pues como daba el ejemplo chileno o el ejemplo alemán, que ya se conoce, se conoce cómo se producen y se conoce el final y cada uno sabe lo que va a cobrar. Pues sí, nosotros les hemos hecho llegar y nos hemos venido con ellos varias veces diciendo nuestra posición, que nuestra posición es muy clara y sencilla. Es decir, una subasta competitiva. El que sea más barato, que sea el que gana. Que se quede con ello. El precio que va a cobrar, y que sea el que sea. Porque además la subasta tiene otro elemento que es muy importante para lo que va a pasar mañana, que es uno de nuestros principales elementos. Una vez que a nosotros nos parece un disparate este diseño de subasta, además marginalista, que no tiene mucho sentido porque dices, una subasta marginalista, ¿qué te aporta? Si funciona bien el sistema, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a pagar al del megavatio 2000, que te está ofertando a lo mejor a 50? Vas a cerrar la subasta en 50, y al que te estaba ofertando en el kilomatio cero, que te estaba a lo mejor ofertando 35, le vas a pagar a 50. ¿Y por qué hay que pagar más a alguien que está dispuesto a invertir por 35? No se entiende. Pero luego tiene otro problema, que es, analizando la experiencia internacional, y analizando lo que pasó en la anterior subasta en España, es lo que yo llamo, con perdón, el efecto listillo. Perdón por los que lo utiliza, pero es el efecto comercial. De, como es marginalista, yo hago una oferta por debajo de mis costes, para asegurarme que entro en oferta. ¿Y luego ya? Y luego ya, como vas a cerrar más alto, pues el que cierre con un que lo hará bien, pues yo recibo ese precio del que cierre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en la anterior oferta? En la anterior subasta, como en España, que todos fueron con el efecto, llamémosle, comercial, y la subasta se cerró a cero. Entonces, no hay ninguna necesidad ni de lo uno ni de lo otro, sino que es mucho mejor que sea lo que en términos técnicos se llama payas bid, es decir, que tú recibas lo que ofertas... Y ya está. Y ya está. Pero esta subasta tiene otra característica, que es muy particular, que te dice que tú no puedes ofertar el precio tan bajo como tú quieras. Te pone un suelo. Y ese suelo no es suficientemente bajo. La expectativa del mercado es que lo que pase mañana, probablemente, es que haya un gran empate. Entre muchos ofertantes, en ese suelo, porque no puedes ir por debajo. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dice la norma que han aprobado? Que, en caso de empate, gana aquel que tiene más horas. Pero no las reales, sino las que ha marcado el gobierno. ¿Y quién es el que tiene más horas más reales? La eólica. Por eso consideramos que no es una subasta realmente neutral con respecto a las diferentes tecnologías. ¿Y por qué quiere el gobierno, después de este alambique de sistema de subasta, acabar potenciando o primando sin primas a la eólica? Pues eso, la verdad, es que es una pregunta que habría que hacerse al gobierno. Porque si tú lo que te interesa, y se dice repetidamente que la gran preocupación de este gobierno es tener unos precios de energía eléctrica baratas, lo que te tiene que interesar es quién te está ofreciendo la energía más barata. No, otro tipo de consideraciones, que también les puede haber, de empleo, pero entonces no digas que es tecnológicamente neutral. Aparte que nosotros tenemos también, en este momento, en España, con un mercado prácticamente a cero, hay cerca de 12.000 personas que viven del sector fotovoltaico. Porque es un sector que se ha internacionalizado, que ha exportado, que está exportando servicios, que tenemos empresas pioneras, desde Japón a Chile, desde Estados Unidos a Italia, desde Sudáfrica al Reino Unido, que están exportando y que están sobreviviendo gracias a esos mercados internacionales. Y estas empresas parece que no hay interés en cuidarlas. Tengo dos compañeros con la mano levantada. Sí, a mí lo que me llama la atención es que, si en un país en el que tenemos uno de los precios de la energía más caros de toda Europa, me gustaría saber si al final, con esto, se va a conseguir bajar el precio del recibo de la luz del contribuyente normal y corriente. Eso no vale. Me ha quitado la pregunta. Perdona. ¿A que sí? No, no, no. No sabía qué le ibas a hacer. Yo como Trump, te he chivado antes... Ah, pues, pues lo siento. No pasa nada. Pero bueno, de todas formas, esa es una pregunta que te quería hacer. Y la otra, ya que estoy con el uso de la palabra, ¿y se va a caer la mesa? No de momento, no de momento. Es la brújula del misterio, te lo he dicho. Cuando has hablado de la conspiración, de los ataques cibernéticos, tenemos la posibilidad de ser atacados por cualquier tipo de... Hay que aclarar que esto es una mesa, no una ouija, ¿eh? Para un día que vengo yo, no. Y la otra cuestión, ¿hasta qué punto influye en este diseño de la subasta el hecho de todos los procesos judiciales abiertos que hay, incluso internacionalmente, en el tema de las primas a las renovables y especialmente a la fotovoltaica? Que hay, bueno, pues hay sentencias ya contrarias a España. ¿Recibos? Bueno, primero, recibos. Evidentemente, esta subasta lo que se espera es que baje el recibo. Como toda renovable, con los precios que tenemos ahora y lo que se va a ofertar mañana, va a suponer una bajada de los precios de la energía a los consumidores finales, porque va a evitar que en más momentos, cuando estas centrales estén en funcionamiento, que entren centrales más caras. Van a desplazar a esos 2.000, 3.000 megavatios más caros en los momentos de producción máxima y se va a cerrar a un precio más bajo. La cuestión es que, si se hubiera hecho un diseño más liberal de la subasta, por decirlo así, un diseño más competitivo de la subasta, el descuento, lo que se hubieran ahorrado los consumidores, hubiera sido todavía mayor. Segundo, el tema de la... Sí, en alguna manera, seguramente, también ha influido en el gobierno, porque no han... Como lo que se hace con esta subasta es un pequeño Frankenstein. Ellos, en el fondo, saben que la forma correcta, la forma... Yo estoy convencido de que... Porque, claro, la evidencia internacional, la evidencia empírica está ahí. Ellos lo que han querido es no darse un poco... Demostrar, de alguna manera, que estaban equivocados con la fórmula en que se hizo los ajustes retroactivos que se hicieron al sector hace unos años, y han querido hacer una subasta que se acople a ese sistema, que era un sistema absurdo, también sin precedentes a nivel internacional. Y eso ha sido, yo creo, ha podido condicionarles a la hora de hacer el diseño. No querer dar a demostrar de que la primera de cambio, aquel diseño que hicieron no sirve y tienen que cambiarlo. Por si acaso, además, primero por razones de todo tipo, y una de ellas puede ser también de cara a los arbitrajes internacionales, aunque les ha servido de poco, porque el primer arbitraje del Banco Mundial que ha salido, es claro, contundente, por unanimidad, y habla de expropiación, de trato injusto a los inversores, etcétera, etcétera, con cambio o sin cambio. Yo quería, a ver, esto es más una prospección que otra cosa, en realidad, porque lo de la subasta es ya de por sí bastante complejo, ¿no? ¿Pero es razonable pensar que en un tiempo prudencial veremos que las energías renovables sean las que manden en el conjunto de la producción de la energía eléctrica española? ¿Es eso razonable pensarlo? Y luego, ¿es posible sin ayudas o sin primas y a un precio que sea sensato? Bueno, vamos a ver, nosotros es posible, ese momento ya ha llegado. Es decir, la subasta de mañana, si no hubiera habido ese límite, seguramente hubiéramos visto precios, me atrevo aquí ya que estamos, en el entorno de los 40 euros, y a lo mejor incluso por debajo de 40 euros megavatio hora, lo estamos viendo en las subastas internacionales, pero siendo conservador, estoy seguro que hubiéramos visto precios por debajo de 40 euros con mucha probabilidad. Eso sería como una bajada del 30%, del 40% de los precios que hay ahora más o menos. Y ahí no hay ayuda, no hay ningún tipo de ayuda, es al revés, hay una antiayuda, porque estamos por debajo de la media de los precios pool del mercado, que se mueve en el torno de los 45, 50, hace unos años, y en momentos puntuales sabemos que llega a 60, 70, entonces ese momento ya ha llegado, ya está ahí. De hecho, yo creo que el sector lo que estamos reflexionando ahora es cómo sobrepasar ya incluso la subasta, visto que la fórmula de subasta no en España... ¿Y cómo se puede sobrepasar la fórmula de subasta? Pues yendo directamente, hay dos fórmulas, una es ir directamente al mercado, sin necesidad de... porque visto lo que podemos esperar por parte de la autoridad competente, no es mucho, entonces lo que quien quiera, quiera confiar en nuestro sector, que quieran crecer, pues van a tener que pensar en ir al mercado. Y eso ya sería factible, y es lo que necesitaría el sector. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos con un diseño de mercado eléctrico que es inadecuado. Porque es un diseño de mercado eléctrico que se hizo en los años 80 del siglo pasado, cuando nadie podía imaginar el crecimiento de las energías renovables, cuando el mercado lo marcaban sobre todo los combustibles fósiles. Y se diseñó en función de las características de los combustibles fósiles, es decir, un coste variable importante. Y lo que marca precio en el mercado eléctrico que tenemos hoy en día, en Europa, es el coste variable. Son mercados marginalistas del coste variable. ¿Qué problema tenemos? Que las renovables, el coste variable es cero. Entonces, si son dentro de esa filosofía del mercado marginalista que tenemos hoy en día, tendríamos que ir a cero. Con lo cual, ¿qué pasa? Que estaríamos deprimiendo el mercado. Y cuanto más renovables hiciéramos, más bajo sería el precio de mercado, y menos señal de precio se daría para que se invirtiera en el futuro. Con lo cual, es necesario reformular el modelo de mercado atendiendo a esas características, a que hoy en día, en muchos países europeos, ya es que hay muchos momentos que el mercado es el 40, el 50, el 70% son las renovables. Y son las que marcan precio. Entonces, no tiene sentido un modelo de mercado pensado en otras características. Sobre todo, si nos creemos que el Acuerdo de París, si nos creemos el objetivo del 2050, que no sé si todo el mundo es consciente, que puede ser un objetivo que desde el punto de vista ecológico, de ambiente, puede ser muy modesto, parecer muy modesto, que no se va a llegar a corregir de verdad el clima, etc. Pero desde el punto de vista energético, es muy ambicioso. Significa que para países como España, o en general para Europa, en 2050, la descarbonización de todo el sector, no eléctrico, sino energético, tiene que ser total. Entonces, vamos a ir en esa senda, si nos lo creemos y lo queremos. En que cada vez, ya no solo por precio, sino también ambientalmente, en que cada vez la participación va a ser más mayoritaria en el mercado. Además, cuando es la tecnología más barata, es difícil que nadie, o tiene ayudas, pasaríamos a la paradoja de que a lo mejor los subvencionados serían los combustibles fósiles, o la nuclear, si quieren sobrevivir en un entorno de competitividad cada vez más abierta. Y cada vez, nosotros la energía fotovoltaica está lejos de, vamos, lejos. Todavía tiene un margen para seguir reduciendo precios en los próximos años. Se calcula que al 2020 podemos bajar todavía otro 20%. Es decir, ese es el entorno real. Entonces, lo que necesitamos para participar ahora en el mercado es que ese diseño de mercado sea diferente, se adecue a esas características de costes variables cero. Pues muy interesante. La verdad es que nos has dejado con la palabra en la boca porque, al final, cuesta entender que un proceso que es inevitable, que forma parte de las normas europeas aceptadas y firmadas, que está ahí, la energía limpia, la fotovoltaica, también la otra, pues no se ponga por parte del gobierno todas las medidas en marcha para que sea una realidad y que ocupe una parte del mix que ahora mismo no está ocupando, del mix energético. Bueno, efectivamente, sobre todo porque, claro, la parte de la buena noticia es que, la parte buena noticia es que el mundo va, Europa va a una energía cada vez más limpia, pero la buena noticia es que, encima, es más barata, que va a abaratar el mix energético. Pero tiene, además, otra buena noticia. Hay una ocasión tremenda económica. Hay una oportunidad económica, un mercado que se abre impresionante. Y España, al ser pionero, hemos pagado los costes de los pioneros. Pero hemos también tenido una herencia. Empresas con un know-how, empresas tecnológicas, profesionales, muy bien formados, que pueden aprovechar esa experiencia. Entonces, lo que no se entiende, es decir, que un país como el nuestro, que no le sobran las empresas punteras en sectores tecnológicos con futuro, con alto valor añadido, no le sobran. Que no se nos esté poniendo una red carpet, una alfombra roja. Yo no pido ya subvenciones. De hecho, en algunas comunidades autónomas que nos quieren dar subvenciones, les decimos, no, no, no nos las des. Nosotros no queremos subvenciones. Queremos reglas de juego limpias. Queremos que no haya barreras normativas. Que no haya barreras administrativas. Que se, en todo caso, haz campañas de información y pedagogía a la gente. Pero no queremos subvenciones. Queremos un desarrollo que vaya en función de nuestra competitividad. Pero, claro, lo absurdo de este momento es después de llevarnos 20 años escuchando este tipo de cosas, cuando nos decían, siempre que iba yo a un debate, alguna cosa de estas, me decía alguien, ¿cuándo vais a ser competitivos? Bueno, ahora lo somos. Pero ahora, no me pongas barreras. Déjame ejercer mi competitividad. Hay que pensar entonces que el lobby eléctrico pesa demasiado en las decisiones del gobierno. Mira, para mí el responsable siempre es el que firma el orden oficial del Estado. Es al que se le ha elegido, al que se le ha votado. Y es el que tiene la responsabilidad. Él sabrá por qué lo hace y a quién no lo hace. Esa es su responsabilidad. Cada uno defendemos lo que consideramos que es justo en los intereses de nuestras empresas. Pero el responsable es el que pone su firma en el boletín oficial del Estado. Bastante claro lo ha dejado José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica. Gracias por este rato que hemos hecho en la brújula. Gracias a vosotros y a vuestra exposición. Nosotros vamos a hacer una pausa porque anda Pedro Pablo...